El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Tierra Adentro, tercera etapa, alertó este viernes sobre la pérdida de su vivienda de una madre cabeza de hogar. Las lluvias y las brisas acabaron con el techo y otras partes de la vivienda de la mujer. Pues en el proceso de la una y media de la mañana comenzó a ser un brison fuerte, el cual como ustedes ven, se llevó la lámina de cien, se llevó el techo. Como ustedes están viendo, eso fue lo que aconteció en el proceso de la una y por ahí una y un punto. En lo que yo hice fue salir con los niños corriendo porque pues igual todo se había caído, se había ido de un lado, entonces tocó salir. Pero entonces cuando vi que empezaron a levantar el techo, corrí para donde una amiga, la hija amiga la casa se cayó, mi amiga dijo vente para acá con los niños. Y entonces de ahí llegó mi madre, mi tía, empezaron a correr las cosas y de ahí me fui a dormir y ya hasta el día de hoy que otra día igualmente es así. Pero en el momento no ha venido nadie, nadie me se ha acercado, pero entonces trata como que de respetar las normas, de no salir, porque igual como yo trabajo es que haciendo aseos, que una labor que la otra pues no respeta. Pero con esta situación ya se me salen las manos, no sé, quizás que miren y hacerme lo que acaba de acontecer porque no sé ni por dónde empezar ni qué hacer empezando. En tiempos de cuarentena donde la recomendación principal es el permanecer en casa para evitar la pandemia, esta mujer y sus hijos han quedado a la intemperie. Se espera del apoyo oficial y de los buenos corazones para volver a levantar este humilde techo.